En Donostia, este mediodía, otra manifestación ha denunciado la precariedad y la desigualdad en que sufren 250.000 personas en la comunidad autónoma vasca. Una consecuencia, dicen, de la crisis generada por un sistema económico y político que antepone el dinero a los ciudadanos. Por ello, exigen al Ejecutivo Vasco que en los últimos presupuestos que se aprobarán la semana que viene se priorice las políticas sociales. Estamos hablando de que aquí hay grandes fortunas vascas que se van a Luxemburgo, que se van a Suiza, que hacen fraude fiscal, no el fontanero, las grandes. A ese sí que meterles mano y también es competencia de las haciendas forales. Por lo tanto, pedimos al Gobierno Vasco, al Parlamento y a las instituciones que den soluciones.